Enciende tus ganas de estrenar en el Hot Weekend de la Curazao, con los descuentos más hot de hasta un 40% en productos seleccionados, y hasta un 60% de descuento en aros seleccionados, y hasta 40% de descuento en gafas de sol en óptica la Curazao. Encendemos todos los medios de compra para que aproveches las ofertas en cualquiera de ellos, con todas las facilidades de crédito y 60 días para empezar a pagar, del 16 al 18 de abril. Y recordemos seguir cuidándonos con todas las medidas. La Curazao, para vivir mejor. La Curazao